sean todos bienvenido una vez más joan sánchez del canal pero que pasen un fin de semana señores de semana santa espectacular el día de hoy tenemos un contenido bien intenso señores hablando de jugadores que han sido ingresados al salón de la fama también estaremos hablando de la jornada de anoche en la nba en sigue haciendo historias señores también quiero recordarte que la rifa está en pie en la descripción están los detalles y si no te has suscrito suscríbete para que seas uno de esos agraciados sin más nada que decir señores vamos con lo sucedido empezamos con el tignaz que fue ingresado al salón de la fama de cooperstown es tercero en la lista de jugadores con más asistencia en la historia de la nba el canadiense fue dos veces MVP de la temporada 2005-2006 y 2006-2007 seleccionado ocho veces al juego de las estrellas a lo largo de sus 18 temporadas repartidas entre los Dallas Maverick, Finisum y de último los Angeles Lake el promediando 14,3.8,5 asistencia 3 rebotes, 49 en tiros de campo, 42 en triple y 90,4 en tiradas libre en toda su carrera Stignaz uno de los mejores almadores que ha visto el baloncesto de la NBA bien ingresada la elección de Stignaz el segundo en la lista seleccionado salón de la fama fue Grand Hill novato del año compartido con Jason Key, 7 veces al estar y una vez miembro del primer equipo en la NBA en la temporada 96-97 sus promedios fueron 16,7.6 rebote y 4,1 asistencia y es el deudécimo jugador con más triple doble Grand Hill elegancia pura Grand Hill fue uno de los mejores jugadores universitarios en su momento proclamándose dos veces campeón con la universidad de los Duke pero no llegó al mejor nivel esperado como profesional por culpa de gravísimas lecciones en los primeros años de su carrera entre los años 2000 y 2004 Hill solo pudo jugar 47 partidos de 328 posibles 4, 14, 29 y 0 en 4 campañas diferentes aún así Hill logró completar 19 temporadas en la NBA con las camisetas de Detroit Orlando, Los Finisun y Los Ángeles triple Continuamos con Jason Key que fue ingresado al salón de la fama también Key fue novato del año compartido con Grand Hill 10 veces al estar 5 veces miembro del primer equipo de la NBA y campeón en la temporada 2010-2011 con el Dallas Maverick en 19 campañas como profesional 12,6 puntos 8,7 asistencia y 6,3 rebote en su haber también figuran dos medallas de oro en el 2000 y 2008 en los Juegos Olímpicos Jason Key también es el segundo jugador de la historia con más asistencia en la historia con 12,091 pases de canasta que repartió con los equipos de los Dallas Maverick los Soles de Fini, los New Jersey Nets, los Nueva York Knicks Key también se encuentra en el podio entre los jugadores con más balones robado y en la lista de jugadores con más triple doble de la historia de la NBA con 107 señores aunque su posición podría variar en poco tiempo si Russell Westbrook continúa al mismo nivel así que déjame en los comentarios quién tú crees que tuvo mejor carrera en la NBA entre Jason Key, Grand Hill y el señor Steve Nash continuamos con noticias señores y es que de Bronjen con esa canasta rompió el récord de más partidos consecutivos encestando por lo menos 10 o más puntos 867 es la marca ahora superando a Michael Jordan con 866 Karim Amduyabal 787 centro de los Lakers señores y leyenda Karl Malone es el cuarto con 575 y es segundo en más puntos en la historia de la NBA así que Karl Malone que no ganó ni un anillo señores en su carrera pero Lebron Jen sigue haciendo historia señores en el mejor baloncesto del mundo sin duda alguna Lebron Jen está bien cerca señores de ser el mejor jugador de la historia eso está en debate así que por favor déjame en los comentarios qué tú crees de este nuevo récord de Lebron y ahora pasamos señores con algo y es de Lebron perdón de Kevin Durant que fue expulsado en el partido del jueves ante los Milwaukee Bows después de regresar de una lección señores que lo sacó de 6 partidos de los Gordes del Juario por lección pero volvió y con mal pie señores Kevin Durant fue expulsado del partido antes de concluir la mitad del partido entre los Milwaukee Bows y los Gordes del Juario este hombre lleva 14 faltas técnicas señores es el líder en toda la NBA también un dato que hay que tener en cuenta es que Kevin Durant es el jugador con más expulsiones desde el 2001 pasando señores con 5 expulsiones en toda la NBA y es el líder el último Encel expulsado más veces es Brachiguala en el 2001 con 7 expulsiones en la temporada y recordamos que la temporada todavía no ha pasado señores y Kevin Durant posiblemente pueda ser empate esa marca si sigue como va tiene que bajarle algo Kevin Durant y ahora pasamos con otra noticia señores y es hablarles de Lucas Donci es un jugador de 19 años es el mejor jugador del Real Madrid y posiblemente del baloncesto europeo según su agente será elegible para el drag próximo señores de la NBA promedio 16,8 puntos 4,8 rebote 4,6 asistencia este jugador con 19 años señores está pronosticado a ser el número 1 del drag que viene así que ojo con Lucas Donci señores este es un chico que mide 6 pies 6 pulgadas y juega en la posición de base y lo puede hacer todo en la cancha así que ojo con Lucas Donci señores y pasamos ahora con los partidos de anoche los películas visitaban al rey LeBron James que se fue con 27.11 asistencia 9 rebote en la victoria de los Cavalier ante los películas señores donde rompió récord de 10 puntos ese estado por lo menos con 867 partidos por los películas a la del 25 puntos el equipo de los Denver Nuggets visitaba a los Oklahoma City con Paul Milza el mejor partido de la temporada con 36 puntos llevándose la victoria por la mínima 126 por 125 33 para Russell Westbrook en la causa perdida el equipo de Minnesota visitaba a los Dallas Mavericks el dominicano Carl Antonitao se fue con 21 puntos 20 rebotes señores 93 por 92 Minnesota se llevó la victoria Dennis Smith 17 por los Dallas Mavericks el equipo de Melfi visitaba al Utah ya señores Donovan Mitchell 22 puntos en la victoria de los Utah ya 107 por 97 Malgasol se fue con 28 y ahora continuamos con los demás partidos Philadelphia sin Joe Envy se fue con la victoria 101 por 91 los Chicago Bulls 90 por 82 ante los Orlando Maggi y los Houston Roque en el último segundo Gerald Green con una canasta de 3 se llevó la victoria 104 por 103 los Lakers cayeron 124 por 122 ante Milwaukee Bowe y el equipo de Portland 105 por 96 ante los Clippers ahora vamos con el standee señores Houston en primer lugar en la conferencia del oeste Golden está el segundo Portland tercero San Antonio cae al cuarto lugar Minnesota al quinto Oklahoma pasa al sexto Utah ya en séptimo New Orleans pasa ahora al octavo los Clippers en noveno y Denver en décimo señores empatados a dos partidos de la clasificación de los Pelicans a dos partidos señores el equipo de los Clippers y los Denver noves que es muy difícil que logren alcanzar a los Pelicans déjame en los comentarios si tú crees que clasificará Denver o los Clippers ahora vamos con la conferencia de este señores el equipo de Toronto domina con 55 y 20 Boston en segundo los Clippers Cavalier tercero cuarto Philadelphia quinto Indiana sexto los Washington Wizards Milwaukee en séptimo y el Miami Heat en octava posición empatado con Milwaukee en la novena posición se encuentran los Pistons a cinco partidos de la clasificación los Charlotte Hornets a seis partidos y medio y estos equipos lamentablemente se quedarán fuera en la conferencia del SEC esos fueron los partidos del mejor para los sextos del mundo lo viste por aquí el COVID-24 básquet así que ahora pasamos a cabina señores y en conclusión señores de todo esto que pasó en la NBA de anoche la verdad que muy muy bien la elección que se hicieron para el salón de la fama con Jason Key Grand Hill y el señor Steve Nash por favor recuerda dejarme en los comentarios quién tú crees que tuvo mejor carrera de estas tres superestrellas que nos brindaron jugadas espectaculares pases grandiosos señores como lo de Jason Key y lo de Stigna por cada espectaculares de Grand Hill que a pesar de las lesiones pudo terminar con 19 temporadas señores este hombre era uno de los mejores jugadores de la NBA señores y era el elegido a reinar en la NBA después de Marquez Jordan pero las lesiones acabaron con ese trayecto señores así que muchas gracias y muchas bendiciones por favor recuerda comentar porque eso es favorable para la rifa así que sin más nada que decir nos vemos en un video más chau 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 Gracias por ver el video.